¿Es suficiente con todos los conocimientos teóricos que aprendemos en clase? ¿Es suficiente con que la norma esté a nuestro favor para poder ganar un proceso? ¿Es suficiente con todo lo que hemos aprendido en clase y no lo sepamos aplicar? Es necesario aprender a comunicar para poder lograr nuestro objetivo de poder ganar un proceso, de poder persuadir a nuestro directorio, de poder hacer reuniones eficaces. En esa medida, el propósito de esta asignatura es lograr que el estudiante desarrolle esa capacidad de comunicación efectiva y asertiva, desarrollando qué es necesario para su profesión, tanto a nivel oral y escrita y elaboración de otros documentos de índole jurídica. En esa medida desarrollamos en el estudiante las habilidades de negociación y defensa y la capacidad para entrevistar a nuestros clientes, de redactar correctamente nuestros escritos y de investigar nuestros casos. En esa medida, te pregunto lo siguiente, ¿quieres dar voz a tus ideas? ¿Encontrar quién apoye tus sueños? ¿Inspirar cambios en los demás? En este curso aprenderemos a comunicar para persuadir, inspirar y transformar a nuestras audiencias. Mi nombre es Carlos Armando Barrantes Martínez, actualmente soy abogado del grupo Dubai Ports, una empresa con presencia a nivel global en lo que se refiere a actividades portuarias, tengo experiencia en el sector público y privado y quiero brindarte lo mejor de mí. En esa medida, bienvenidos al curso de Destresa Legal 2.